Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción, siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, veo la luz, y toco la tierra, no siento el calor. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo. Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción, siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz, y toco la tierra, no siento el calor. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo. Y bien un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo. ¡Gracias!